Muy buenos días, nos encontramos visitando las instalaciones del CAN39 de aquí de Naulinko y nos encontramos con la maestra Elda Hernández Barradas. Muy buenos días maestra. Muy buenos días y antes que nada agradecer su apoyo a esta causa que vamos a tener y sobre todo a la señora Patty por el apoyo que siempre nos ha brindado. Maestra, háblenos acerca del evento tan importante que se viene para ustedes en estas fechas. Bueno, como sabemos el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nosotros año con año hacemos un festejo, en esta ocasión lo haremos el día 6 de diciembre en el parque municipal a partir de las 10 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, donde tendremos una feria recreativa. Años anteriores ya la hemos hecho, tratamos de ir innovando alguna actividad que sea atractiva para los niños. En esta feria va a haber cayucos, boliche, tiro al blanco, pintacaritas y también tendremos una venta de artículos elaborados por los jóvenes de aquí del grupo de capacitación. ¿Nos puedes ir en el horario en que van a estar ahí maestra? Estaremos de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Hacemos la invitación a toda la comunidad naulinqueña, además a todas nuestras congregaciones, porque la escuela no solamente brinda apoyo a Naulinco, sino a las demás congregaciones y municipios cercanos aquí a nuestra comunidad. Invitamos a todas las personas a que nos apoyen con una moneda. Cualquier donativo es bueno, cualquier donativo va a ser de mucho valor para apoyar a esta escuela. Más que nada para que la gente sepa que es para el apoyo de los chicos, de los alumnos y lo que es apoyar la escuela. Sí, miren, gran parte de lo que se recauda de ese dinero es para pagar el servicio de la energía eléctrica. La escuela no cuenta con el subsidio de gobierno. Entonces, pues de ese dinero que se recauda, se colecta, de ahí se va pagando cada bimestre el recibo de energía eléctrica, más aparte de algunos gastos que la escuela tiene, ¿no? Es como cualquier hogar, en un hogar hay gastos, en una escuela es lo mismo. Nuestra escuela, desafortunadamente, son pocos chicos, afortunada y desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente, pues porque tenemos un ingreso y afortunadamente, pues afortunados de que no hay tanta discapacidad, ¿no? Entonces, sí hacemos esta cordial invitación a toda la comunidad para que no importa la moneda que depositen, todo es muy valioso para nosotros. Igual se pueden aceptar donativos, no sé, en especie, algún mueble que tengan que ya no utilicen en casa, algunos juguetes, este, por ejemplo, en las papelerías, si quieren donar algunas hojas, cartulinas o todo esto, también es muy bien recibido. Sobre todo ocupamos mucho material, lo que son cartulinas, plumones, acuarelas, todo esto, se ocupa mucho y la gran parte es comprado por la institución, porque nuestros chicos son de escasos recursos, además de que vienen de comunidades, tienen que trasladarse su familia, su mamá o su papá a alguien para traerlos, el gasto que hacen, dejan de trabajar ese día por traerlos a la escuela. Entonces, sí, a veces es gravoso estarles pidiendo a los papás que traigan más cartulinas o que traigan rompecabezas o que traigan esto, ¿no? Entonces, muchos de esos gastos los absorbe la escuela. Entonces, pues, sí sería importante el apoyo, ya sea de alguna papelería o algunas personas de aquí de Naulico que quieran apoyar, pues lo pueden hacer trayendo algún tipo de papelería. Sí, así es, no importa la cantidad que nos puedan donar todo, de verdad es muy bien recibido y se agradece la participación de todos. Sabemos que Naulico es una comunidad que está sensibilizada y sabemos que vamos a contar con el apoyo de todos los naulinqueños y de las comunidades que afortunadamente año con año ahí están apoyando a la escuela. Ahorita, porque nosotros lo hacemos así como el evento que lo llamamos kilómetro de la moneda, pero igual en el momento que alguien le nazca o quiera dar, donar algo, sí, que tenga la posibilidad de decir voy a llevar esto a la escuela, así sea, por ejemplo, ropa que tengan en su casa y digan ya no lo ocupo, aquí tenemos muchos niños de comunidades que necesitan ese tipo de apoyos, ¿no? En cualquier momento que la gente quiera apoyarnos de esa manera es bien recibido. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra, por darnos la información y pues ya saben, la gente que nos está viendo de aquí en Naulico, Acatlán, Miahuatlán, que también nos ve, cualquier apoyo, por sencillo que sea o por pequeño que sea, para ellos es muy grande y en el momento que ustedes gusten hacerlo, no justamente en esta fecha, y en cualquier fecha del año lo pueden hacer. Felicidades por el trabajo que realizan. Gracias a ustedes por el apoyo que Año con Año nos están brindando. Bueno, pues nos encontramos ahorita con la maestra Norma Guevara, quien es la que se encarga de dar clases a estos chicos. Muy buenos días, ¿qué nos puede decir acerca de sus alumnos? Quiero agradecer al Cable Costa, que siempre tenemos su apoyo, y pues este tallercito empezó con la idea de generar ganancias, sobre todo para el grupo de laboral y para que los chicos apretan manualidades. Esto inició muy sencillo, con globos que ellos trajeron, papel periódico, hojas de reciclado de allá de oficina y de las mismas cosas que los niños van dejando, entonces se empiezan a forrar los globos y de ahí pues empezar a sacarlos al sol, a que se sequen, y una vez de que ya se tiene endurecido el globo, bueno, pues ya se le da forma para ver en qué le hacemos un detalle, orejas, ojos, picos, y pues eso es lo que hacemos, y nos produce unas piñatas muy bonitas, artísticas. Sí, es lo que estamos viendo, que tienen diferentes tipos de piñatas, personajes que salen en caricatura sobre todo. Sí, sobre todo lo que les gusta a los niños, y en esta ocasión, como vamos a tener el evento de Kilómetro de la Moneda, pues vamos a llevar nuestros productos a ver si tenemos suerte para venderlos, ¿verdad? Y, bueno, tenemos muchas figuritas, desde las más chiquitas, que son hombres arañas, tenemos patitos, kitties, tenemos los Angry Birds, y otras figuras tradicionales, como son las estrellas, y, bueno, los pingüinos, que el año pasado tuvieron mucho éxito. Eso es muy importante, y ahorita se vienen lo que son posadas, donde se ocupa mucho lo que es la piñata, y, pues la gente pueda comprarlos para que se ocupen para esas fechas. Así es, entonces, con la idea de que la gente, bueno, pues se acerque y lleve su piñata, y también nos apoye con un donativo económico, para que, bueno, creo que mi compañera ya se los mencionaba, la escuela no tiene el subsidio de la energía eléctrica, entonces nos vemos en la necesidad de conseguir recursos para todo el año, para poder pagar la energía eléctrica. Que para esto se están realizando lo que son las piñatas, es una forma de apoyar lo que es a la institución, y a precios accesibles también. Exactamente, y para que, bueno, los pequeños y estos jóvenes que en casa pueden elaborar sus productos, porque, bueno, la intención del taller es que más adelante, conforme vayan avanzando y aprendiendo manualidades, ellos puedan ingresar a un trabajo. O igual, si no pueden estar en algún empleo fijo, pues desde casa elaboren sus productos y puedan venderlos, y sean útiles también a su casa. Este taller es rotativo, porque vamos a ir implementando, bueno, ahora piñatas. Si tenemos éxito y nos siguen pidiendo más, haremos más, y si no, bueno, pues podríamos cambiar a otro tipo de productos. El año pasado se elaboraba madera country, que es así detallando, ¿verdad?, figuritas, servilleteros y otras cosas. Entonces, tuvieron éxito, pero, pues vamos a ir cambiando, porque la maquinita también se descompuso. Entonces, tenemos que ir rotando el taller para que ellos no se cansen, no sea aburrido y vayan desarrollando habilidades. Más que nada, pues tienen que ir aprendiendo algo diferente también ellos. Sí, entonces, bueno, pues es lo que hacemos aquí en el taller y les agradecemos mucho. Cada uno, desde su situación personal, va realizando ya sea el corte de los papelitos, o el enrollado del papel, o el detallado de los ojos, las bocas, todo lo que llevan las piñatas. Entonces, cada uno elabora algo. Y cada uno elabora algo diferente y al final se ve el resultado, que es una piñata muy bonita. Gracias, muchas gracias. Gracias, maestra. La dejamos continuar con sus alumnos. Felicidades. Gracias, gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Más otros 4 A ver, será 36 ¿Me ayudas, carita? ¿Cómo pasamos? 36 más 4 ¿Cuánto será? Maestra ¿Más de ustedes? No, 23 No, llevábamos 36 Más 4 36 37 38 39 40 Yo me medio equivocada ¿Tú me quieres ayudar a contar tan bien? Te habías equivocado Vamos 40 36 más 4 Yo tengo 40 Por tanto, trae otros para contar Si quieres, ahorita los juntamos Todos los cuentas Todos juntos O si quieres Le pido permiso a la maestra Y les voy a ayudar ¿Quieres ayudar? Pregúntale usted a la maestra Ahorita el maestro Maestra Se usa la maestra Se usa la maestra ¡Ah! ¡Aah! ¡Aah! Mmm! ¡Epa sobra! ¡Es ¿ certificó? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!